Si vos querés la reta también, si vos querés la reta también Si vos querés la reta también, si vos querés la reta también Y no hay chafuel, si vos querés la reta también Si vos querés la reta también Nos saluda a ti, nos saluda Si vos querés la reta también, si vos querés la reta también Si vos querés la reta también, si vos querés la reta también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!